Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día 9 de agosto al domingo 15 de agosto del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Empiezo con la lectura, con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. En esta ocasión voy a sacar dos, porque el día 15 de agosto es el día de la Ascensión de la Virgen María. Entonces, la primera va a ser la semanal, como todas las veces, y la segunda va a ser para el domingo 15 de agosto. Muy bien, de mis cartas, escojo tres cartas, una para principios de la semana, una para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición, antes de hacer esta lectura, armonizo las cartas. Agradezco a cada uno de ustedes que comparto estos videos, como saben los hago con mucho amor. Desgraciadamente vamos bajando un poquito de número de suscriptores, tres, pero bueno, ni modo, así es esto. No podemos hacer más que lo mejor que está dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, este, pues por último, quería comentar otra vez la situación del COVID. Ahora aquí en México tenemos una tercera ola. Utilizo también las cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Y esta tercera ola, pues es más fuerte todavía que la segunda. Ahorita los contagios, estamos 22 mil contagios al día. Y bueno, también de lo que estoy leyendo, este, pues ya todo el mundo sabe, la variante delta parece que es mucho más contagiosa que la varicela y que la gripe normal. Entonces, bueno, por lo mismo han subido los contagios, la gente se ha descuidado también, se ha confiado un poquito más de que ya estaba resuelta la situación. Y lo que es un poco preocupante, de lo que también leí, es que en el sur de América, en Perú, más en específico, hay una variante lambda. Este, y bueno, esta parece que es resistente ante las vacunas. Entonces, bueno, pues si no se apura el mundo en vacunar a la población, y de hecho parece ser que los, no es solo de una dosis o dos dosis, sino hasta tres dosis, independientemente del tipo de vacuna, este, pues nos va a ganar un poquito la, el virus, la batalla, hasta que pues se tenga una fórmula nueva contra esta variante lambda. Entonces, bueno, eso es lo que me preocupa un poquito, pero pues esperemos que todos los gobiernos vacunen más rápido y pues igual los países que no ni siquiera han empezado, pues empiecen a vacunar. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Nos dice present moment, momento presente. Cuando sale esta carta, normalmente es vive el presente, suelta el pasado y despreocúpate por el futuro. Realmente goza el momento, cada instante. Y dice, I'm fully present in the here and now. Estoy completamente presente en el aquí y en la hora. Esto es estar en la conciencia absoluta, ¿no? De estar sintiendo tu respiración, como inhalas, como exhalas, sentir la temperatura, los sonidos, el ambiente, las vibraciones, la energía, este, percibir los colores, este, los movimientos. Es como un poquito una película en cámara lenta, digamos, ¿no? Y seguramente te ha pasado, este, que cuando tuviste un accidente, pues el momento del impacto, digamos, si es en un automóvil, ya que despiertas después del accidente, etcétera. Lo percibes todo como en cámara lenta, aunque pues nunca pasó en cámara lenta, ¿no? Pero eso es como lo que nos están pidiendo. Realmente ser súper conscientes y vivir el presente, nada más. Y no cuestionarnos el pasado ni el futuro. Entonces es vivir en intensidad máxima el aquí y el ahora, ¿no? Muy bien. Entonces para el día lunes y martes la carta dice, Armonía fluye amor. Y dice, Arcángel Rafael, viva en armonía, Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Vemos cómo procede esto. Para el miércoles y el jueves la carta dice, misión de vida. Dice el Arcángel Metatrón, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, escribe. Que como he dicho, debería decir, crea. Y es el Arcángel Metatrón nuevamente. Y dice, escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios, ni juicios. Plasma lo que hay en ti. Para ti lo compartas o no. Escribe un diario. Entonces, bueno, este, pues esta carta a mí me queda muy bien porque pues me la paso pintando. Este, en la armonía fluye amor. Pues yo ahorita de lo que estoy viviendo, hay una situación de desarmonía. Este, y por más que he tratado de armonizarla, este, las personas que están participando con esta dinámica, pues no lo permiten. Entonces, es donde yo suelto y digo, bueno, yo ya humanamente intenté y pido a la corte celestial que interceda por mí y me ayuda a armonizar esta situación a través del amor incondicional de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues más no se puede hacer y más que confiar, tener fe y creer en la corte celestial que va a interceder por nosotros cuando ya no puedes hacer nada. Tú, ya diste lo mejor de ti, ya intentaste, no se pudo. Entonces, bueno, pues lo sueltas y dejas que se dé, ¿no? Igual con misión de vida, bueno, pues en este caso está diciendo lo que nos apasiona es nuestra misión de vida. Aquí, yo siento que me está dando la carta énfasis en soltar realmente esta situación que no parece resolverse y fijarme en lo que tengo en el presente, en el momento y disfrutar lo que estoy haciendo, ¿no? Porque aquí nuevamente nos están pidiendo el crear, ¿no? El, este, sí, ser creadores. Somos co-creadores de nuestra propia realidad. Somos co-creadores de nuestra vida. Entonces, bueno, este es uno de los procesos donde aprendemos a crear. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice, nuevos comienzos. Mira qué bonita carta. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice también la del domingo, 15 de agosto, de la Virgen María. Dice, forgiveness, perdón. Y dice, I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Yo estoy en la mejor disposición de soltar viejos resentimientos para poder disfrutar de mi vida. Bueno, a mí me queda esta como anillo al dedo. Este, dentro de esta dinámica que estaba describiendo acá. Este, pues han resurgido resentimientos viejos. Y es muy chistoso porque, este, a veces dices, pues ya lo sané. Y cuando pasa esta situación, te das cuenta de que, pues, no está sanado porque resurgen, ¿no? Si estuvieran sanados, pues ya ni te acordarías prácticamente. Entonces, sí, ahí ha habido, este, cosas que he tenido que trabajar en mi plano personal. Este, entonces, bueno, el perdonar es también el soltar, el dejar ir. El ya fue en el pasado, ¿no? Y, como nos están diciendo, vive el momento presente. La mente normalmente funciona de que, bueno, pues, si 3 más 2 nos da 5, y esto ha sido en repetidas ocasiones, pues, en un futuro también 3 más 2 va a dar 5, ¿no? Es la parte analítica, es la parte analítica, es la del ego también, es lo que nos funciona, es lo que está dentro de nuestra zona de confort, de seguridad, que sabemos esto es así, y no hay otra posibilidad, ¿no? Pero, este, pues, puede ser que en vez de 3 más 2 sea 3 más 3, y se dé un resultado diferente, ¿no? No estoy peleándome matemáticamente con 3 más 2, que no va a dar 5, pero de que uno de los factores va a cambiar, y por lo mismo va a cambiar el resultado, ¿no? Y aunque los factores no cambiaran externos, el factor que puede cambiar, el único, conscientemente, somos nosotros, soy yo. Yo puedo cambiar mi actitud en el sentido de que no me afecte emocionalmente, ¿no? Aunque por el momento sí lo está haciendo, pero, pues, tal vez es el aprendizaje, el decir, ok, que no te afecte, no te lo tomes personalmente, aunque es algo personal, pero no te lo tomes a pecho, digamos, no lo tomes tan en serio, este, no es un ataque en tu contra, ¿no? Y, este, el ego ahí se va a estar peleando con nosotros, ¿no? Nos va a estar diciendo, es que si con anterioridad esto pasó hace, no sé, 30 años, y también hace 20, y hace 10 años, y hace 3 años, pues, porque ahorita vamos a tener un resultado diferente, ¿no? Entonces, la respuesta es porque mi actitud va a ser diferente y no me va, no voy a permitir que me afecte. Y esto, no desde un punto de vista del ego, de decir, yo soy, este, Superman y me voy a cerrar emocionalmente para que no me afecte algo, esa es una decisión equivocada, sino muy al contrario, es desde el amor, desde el amor incondicional que tenemos, brindárnoslo a nosotros mismos y permitir que fluya también el amor de la corte celestial hacia nosotros y dejar que ellos intercedan por nosotros, ¿no? Que si hay una injusticia, si hay una situación difícil donde tú no puedes interceder, donde no puedes cambiar la situación, entonces permitir que la corte celestial interceda y cambie a estas personas, a sus actitudes, y si no se da ese cambio, por lo menos que cambie nuestra actitud y nos deje disfrutar de nuestra vida. Por eso aquí dice, la misión de vida de cada uno de nosotros es ser feliz y la felicidad es una decisión, ¿no? Y yo eso lo estoy aprendiendo también, donde no debo permitir que una situación externa, el sentido del humor de una persona, o cómo me habló una persona, o cómo me trató una persona, o cómo me faltó el respeto a una persona, etc., me afecte al grado de que me deprima, me hunda, etc. Mi felicidad no depende de esa persona, de nadie más que de mí. Y ese es, creo, el gran aprendizaje dentro de todo esto, el amor propio incondicional, ¿no? Que nos cuesta bastante trabajo, porque es parte de nuestro aprendizaje aquí en la Tierra. Entonces, bueno, cómo hacerlo, últimamente, es soltar, ¿no? Y, pues, muchas veces también la gente ya, en automático, dice, pues, me vale, se dice aquí en México, ¿no? De, no me importa, ¿no? Y lo suelta, porque ya el cansancio que hay dentro de esta situación, y dice, pues, ya, me vale y que sea lo que Dios quiera. Y es una de las maneras de soltar, de no dar importancia, y de simplemente enfocarte en lo que sí te está nutriendo, te está ayudando. Y si tú ya hiciste lo mejor que está dentro de ti, suéltalo y encárgaselo a la Corte Celestial. Para eso está, ¿no? Y habla con los ángeles. Entonces, este, la única condición que nos ponen es que hablemos con ellos. Bueno, espero que te haya ayudado esta lectura, que haya sido una buena guía. Y, pues, te mando muchas bendiciones. Te agradeceré si compartes este video, este, para que más personas lo puedan escuchar. Si te gustó el video, este, y mi manera de hacer la lectura y la interpretación, pues, te invito a que te suscribas a este canal. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. Namasté.